¿Cuál es la tensión en el Congreso? Sube la tensión en el Congreso. Coalición Petrista se agarra ahora por plan de desarrollo. La hoja de ruta del gobierno también se estancó. Congresistas se culpan mutuamente por el retraso. Si bien la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro tuvo un aire este miércoles en el Congreso, pese a tener tamaleando la unidad y cohesión de la bancada petrista, hacia otra iniciativa que también podría correr el riesgo de entrar a cuidados intensivos y, de paso, seguir fracturando la coalición, el plan de desarrollo, nada menos que la hoja de ruta del presidente para sus cuatro años de mandato. El proyecto, que debe ser aprobado en segundo debate antes del 7 de mayo, desató fuego amigo entre pesos pesados de la bancada del gobierno, entre ellos el presidente del Senado, Roy Barreras. Se trata de uno de los mayores escuberos del gobierno quien, recién la semana pasada, casó pelea con el también senador Alexander López del Pacto Histórico por cuenta de la reforma a la salud. Ahora, desde Estados Unidos, donde acompaña al periflo del presidente, Barreras volvió a formar el trifurca y cuestionó a las mesas directivas de las comisiones económicas el por qué no se ha avanzado en la ponencia para el segundo debate del plan de desarrollo. El congresista se despachó y reclamó que se han levantado dos veces las sesiones. El vainazo tenía nombre propio, la representante Katherine Miranda, presidenta de la Comisión Tercera e integrante de la Alianza Verde, colectividad donde comienzan a subir de tono las voces disidentes que piden declararse en independencia a Petro. Paradójicamente, Barreras y Miranda habían hecho las paces en enero pasado tras las fracturas por la hora unida de reforma política. Sin embargo, pasados tres meses con la popularidad de Petroca día libre y en medio de los cuestionamientos por las jugaditas de su gobierno para rescatar, a cualquier precio, la desahuciada reforma a la salud, parece que las heridas volvieron a abrirse. Están inaceptables ese tipo de preguntas y comentarios por parte del senador Roy Barreras. Mientras él está haciendo turismo parlamentario, nosotros estamos sacando un plan de desarrollo. Debería preocuparse por otros proyectos que no van tan bien, respondió Miranda. La congresista, que defendió su participación en discusiones como la reforma a la salud en la Comisión Séptima, pese a que no hace parte de ella, insistió en que el plan de desarrollo va demasiado bien y aprovechó para lanzar puyas a la bancada y al gobierno frente a lo que debe ser el trámite del proyecto legislativo. Lo que hemos hecho con el plan es el modelo a seguir, respetando las posiciones del que piensa diferente y construyendo sobre lo construido, aseguró. Entre líneas, Miranda mandó un duro vainazo, pues esa última frase es la que han repetido una y otra vez los jefes de los partidos liberal, conservador o la U para que se prospere la reforma a la salud. El reclamo de Barreras le salió tan mal que en medio del rifirrafe reviró otra influyente cabeza de la coalición, la senadora Angélica Lozano, también de Los Verdes y quien suena como próxima presidenta del Senado. Jálale a respetito, Roy Barreras. Avanza muy bien la elaboración de la segunda ponencia. Somos 38 ponentes de todos los partidos. Discutimos cada uno de los 330 artículos y cada una de las 7.000 proposiciones. Total rigor colectivo manejando diferencias, sin show. Inclusive, la representante Jennifer Pedraza, de dignidad, le preguntaba a Barreras si seguía ardido por el hundimiento de la reforma política en marzo pasado. Zapatero a sus zapatos. Las comisiones económicas tienen un plazo para discutir el plan. Mientras estemos en esos términos, podemos demorarnos lo que se requiera para sacar un buen proyecto. ¿Ardido por qué se le cayó su reforma política? Sostuvo la congresista. Fuentes dentro del pacto histórico admitieron que sí hay malestar porque Barreras y David Racero, presidente de la Cámara, se ausentaron en una semana clave para el Congreso por estar con Petro en Estados Unidos. Sin embargo, también hay reclamos contra el gobierno por priorizar discusiones como la reforma a la salud en lugar del plan de desarrollo. La reforma es importante, pero parece un punto de honor del presidente. En cambio, no se ve el mismo afán con el plan de desarrollo, que es el norte de su gobierno, dijo un senador petrista. La representante Miranda se declaró confiada de que el plan no va a tener mayor inconveniente en la plenaria si este mismo jueves sería dedicada a la ponencia. Lo cierto es que sí hay expectativa frente al futuro del proyecto. Según las cuentas, la iniciativa debe estar aprobada más tardar el 7 de mayo. De lo contrario, a Petro no le quedaría de otras que sancionarla por decreto. Es decir, saltándose al Congreso, lo que acrecentaría los cuestionamientos y reparos contra su gobierno a la vez que mandaría muy mal mensaje en cuanto a la unidad y consistencia de sus mayorías. El tiempo apremia.